Hola, ¿qué tal amigos de Géminis? Bueno, espero se encuentren muy bien y esta es la tirada para el mes de septiembre. Y bueno, vamos a empezar. Mira, de entrada va a ser un mes difícil, pero recuerda que todo lo difícil es siempre un reto, es siempre un aprendizaje, es siempre algo que te deja mucho para tu evolución. Sin problemas la vida no sería tan especial como lo es. Entonces mira, a principios de mes me habla de un posible fracaso, de un posible, también de una posible traición. Mira, hay que tener cuidado de andar haciendo cosas de las que te puedas arrepentir. Cuando uno toma una decisión es porque ya analizó los pro y los contra, si realmente te conviene, si no te conviene, no lo debes hacer realmente. Así funciona esto. Yo sé que a veces por nuestro afán de seguir o de algún deseo, algún sueño, vamos hacia eso. Entonces, aquí me habla más que nada de una decisión muy importante que tú vas a tomar. Esto puede ser un cambio de domicilio, un cambio de trabajo, puede ser que vayas a renunciar a tu trabajo, o que te cambies, como te digo, de casa o de lugar. Entonces, esto te va a traer muchos conflictos. Entonces, si vas a estar tomando una decisión que sabes que es demasiado grande, como estas cosas que te digo, o que te vayas a casar o algo así, es que aquí me engloba muchas cosas. Entonces, es lo que a ti te esté sucediendo. Si vas a tomar una decisión o si estás pensando en esa decisión, que sabes que va a cambiar tu vida, te sugiero que mejor no lo hagas de momento. Puede ser que más adelante sí vaya a funcionar eso que tú vas a hacer, ese cambio de lugar donde resides, o cambio de trabajo, o ruptura de pareja, divorcio, etc. Puede ser que más adelante sí vaya a funcionar, pero en este momento no. Porque me habla de, pues como te digo, de que esa decisión que tú vas a tomar, te va a traer muchos conflictos, muchos problemas, mucha frustración, estrés, y todo esto pues te va a enfermar. Entonces, mejor mira, Géminis, yo te sugiero que lo pienses mejor antes de que lo vayas a hacer. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil cuando realmente queremos hacer algo y sentimos que ya no podemos esperar ni un día más para hacerlo. Pero yo sé que puedes, yo sé que puedes esperar un poco más de tiempo para que sea el momento correcto de hacer las cosas. En este mes, no. No, y también pues obviamente las cartas me dicen que va a ser muy confuso para ti, porque te veo inmerso o inmersa en una ola de confusión de si lo hago o no lo hago. Una cosa es lo que piensas, otra cosa es lo que sientes. Y al final de cuentas vas a terminar tomando una mala decisión. Por eso te digo, si puedes esperar, mejor espera. Mejor hazlo. Mantente con calma. Y sí me sugieren las cartas, básicamente, que a veces es mejor no hacer nada. Y hay una frase que dice, si no sabes qué hacer, pues no hagas nada. Entonces, a veces hacer nada es lo correcto y en esta ocasión pues va para ti que tienes que mantener ese control, esa firmeza que tú puedes tener y que yo sé que lo vas a lograr. Porque este no es un mes para tomar decisiones drásticas, para tomar decisiones que sabes que te van a traer muchas consecuencias a futuro. Ok, entonces este mes sí es así. Me dicen, fíjate que tengas paciencia porque si tú sabes tener paciencia, si tú sabes esperar, vas a poder al final de todo lograr lo que tú quieras. Tarde o temprano va a salir algo muy muy bueno para ti, pero eso es más adelante. De momento te sugiero que te mantengas bajo control y que no hagas nada que te pueda perjudicar. Bueno amigos de Géminis, sería todo para este mes. Y bueno, espero puedan servirle estas palabras y que Dios los bendiga.